la madre se cayó si lo viste a que modo me estás grabando se cayó bueno que les cuento la verdad es que se me fue la onda y la verdad es que allá son las vacas arriba y por un momento esperaba yo de dejar a la que está lactando aquí abajo está listo llamarla tal vez te hace caso a ti está viendo venite venite venga pues acaban de subir o sea es decir se acaban de ir así que las probabilidades de que me hagan caso y vengan acá son muy bajas es decir acaban de ir sé cómo van a querer venir a la vez entonces no trae el lezo del abril no me toque de arriba y no voy allá porque si voy allá y me ven estoy desconcentrado ya va a ir un poquito venite ¿qué es lo que quieres no? ¿sabes qué voy a hacer? voy a dejar esto acá loco con los perros loco no bien seamos loco y voy a las voy a traer al abrir al abrir tienes que atraer las vacas no se van a abrir ah pero con el trelazo con el trelazo con el trelazo púrate púrate no y ese pasito venite que le vamos a hacer hay que cerrar aquí abajo dejo el volado ese me lo llevo y cuando lo vean que me voy enseñando todo sí con ese tenemos que amarrar el abril ahora si las otras quieren ir para allá arriba ellas sí solo la abril miren estas caminatas para acá arriba son más hasta ahora son genial son lo ideal para cualquier persona que está así gordito como yo pero son súper ideales para mí es decir a mí me gusta mucho hacer ejercicio aunque casi me hago ejercicio pero me gusta correr entonces como me gusta correr pues caminar así para arriba me gusta bastante sobre todo porque es algo que hacemos todos los días y creo que nos estamos adaptando nos estamos acostumbrados nos estamos acostumbrando y a poco va ay Dios mío se entiende ese vapor empezó a levantar eso del día solo que arriba o sea aquí va a venir no es horrible cuando no llueve mucho venga pues mira jolomina ven aquí abril vení no va a ser que diga Lucio y Vanessa porque ahí ¿qué? deja el concentrado aquí y vas a traer el abril ahí viene venga púrate niña cuando no quieren quién diablo hacen que venga o les abro sí pero no vas a dejar al abril que venga y se va y no no Ahora, ya tengo que estar bien como el saboncito a mango. Vaya, entonces, vamos para abajo. Vamos, pues. Espérate. Vámonos. Espácil. Espácil. Voy a abrirle a las demás. Fri, fíjate. Vámonos. Espérate, lo voy a poner para la sangre. Hasta el guacal que vaya a comer no está el guacal, pero no lo ha visto. ¿Ya viste el guacal? Espérate, quiero que se lo vea. Sí, ya lo vio. Bueno, yo voy a abrirle a él. Que la Lucy no vaya a ver eso, la Vanessa, porque ahí sí se me hace un olillo tremendo. No, 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 no. Vaya, ahí está. Estoy quedado, perdón. Bien bella. Vaya, yo creo que ahí están tranquilos. Tal vez con lo de la lluvia caiga un poquito de mango. No sé, la verdad. Mira, la Abril come concentrada. Sí, aunque aquí fácilmente si me llevo el guacal, se van detrás de mí las dos. Intenta y deciden cerrarla. No quiero matar a la Abril aquí porque no me la quiero llevar arrastrada hasta allá abajo. Sí, porque sí cuesta llevarla. Yo no sé quién la está botando, si sos vos. Mira, vámonos. La consentida es porque... Pase, pase. Busca. Vámonos. Vámonos. Pase. ¿Querés o no querés? Vámonos. 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 Vámonos te vas a hacer caso. Ajá. ¿Querés te darme? ¿Querés o no querés 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 o no querés? Porque me miran las o quizás. Ya, Abril. Qué bárbara, niña. Pasa. Vámonos. Vámonos. Está bien, pues. Ya entendí. Ya entendí. Ya entendí, pues. O sea, ya me quedó claro. Sí, ya vi. Entre mujeres, dice. No, porque ella es un animal. Vos sos humano. Cuando la laza estaba bien pequeñita, vieron el mío que le tenían a la vaca. Ojo, ya se la quitó. Y ojalá lloviera de nuevo. Abril pasado, miren qué grandota. Hasta si pareciera que se sintiera como que nació ayer y resulta que nació recién. Un mes tiene, va. Mira qué grandota está. Gran estirón. Y eso que no se alimenta el bailadito como camina. Y eso que no se alimenta tanto como nos gustaría. Yo les quiero hacer una pregunta. A los que se quedaron hasta el final del video, les quiero preguntar una cosa. Vean, la vaca sí da leche. O sea, no le voy a negar. O sea, sí da y todo. Pero fíjense que llega un momento en el que por mucho, por mucha técnica que le intentamos hacer, ya no le sacamos leche. Entonces nosotros no sabemos si es que la vaca no produce mucha leche o cabe la posibilidad de que nosotros no sepamos hacerlo bien. O es porque realmente estamos en verano y en verano como uno come mucho no produce bastante. La verdad es que, no sé, pero llega un momento en el que le sacamos la misma cantidad y después de eso ya no le sale más, ¿verdad? ¿Querés que va más río? Yo me imagino que por eso a veces. La vaca... Abril le lleva hasta el bol. Abril tiene una costumbre. Fíjense, Abril lo que hace es... Este nudo que estoy haciendo se llama... ¿Cómo se llama? Collar. Nudo de collar y no sé cómo es el otro nombre que le dice. Az de guía. Ajá, ese. Az de guía. Es que la abril... Ese lazo es algo feo de ahí, por eso yo me equivoco. No, es que la abril lo ha mordido. Va, ahí está. Pero... Llévate el guacán. Y entra a la bella y eso. Una vez que haya, va a seguir a la nana. Y tú no has razón. De ese bolado, ¿cómo que se maneja abajo? La abril lo maneja, como que se pueden dar vueltas, como que es loca. Venga. Apúrate, Abril tampoco está tan guanga. Vaya, si querés mamar, ahorita es tu oportunidad porque de aquí ya no salís hasta mañana. Ya. Hasta mañana. ¿Sí se fijan que la abaca está tranquila? Normal. Yo creo que... Ya, ya, ya se amanzó. Mucho. La pleitista. ¿Por qué pa' ya de eso? ¿Qué te importa? Mira cómo es su barrio. Pues nada, esta es la rutina diaria, así que... Ahora solo hay que esperar que se termine eso. La sacamos de aquí del corral. A ver y se queda normal, tranquila. Y de ahí para allá, pues... Mira las uvres. Igual la mamá va a ser. La de la mamá. Va a ser buena para la leche también. Ojalá que sí. Esta es buena para la leche, pero como les digo, no es que produzca uf. La gran cantidad. Lo que se puede, se puede. Bueno, cuídense mucho, oigan. Gracias por haber visto el video. Suscríbanse, se los pido de favor. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!